Comenzamos con estas picantes de hoy con mucho chile y es que chequen a la amiga de la casa Ninel Conde que se baña en las aguas cristalinas de Miami con ese viquinazo blanco mostrando que sus esfuerzos han valido la pena. Amiga, con ese queer power ni las olas te pueden derribar. Seguimos con Eiza González disfrutando de la luna llena en acuario en una paradisiaca playa de Europa. Por supuesto, mostrando todas sus curvas. Bueno, así es la belleza mexicana. Y la cereza del postre, el consentido de la casa Maluma Baby. Mira nada más a ese cuerpito, cómo se va desarrollando cada musculito. ¿Quién fuera agüita para tocar esa carita? Ay, ¿quién fuera agüita para tocar esa carita? Me voy a quedar con Maluma, es que cada día se ve mejor y luego con esas trenzas que se hacen. No, él diariamente tiene que, mira, publicar algo bien picante en la red. Yo la verdad me quedo con Ninel Conde, cuerpo espectacular aquí en la Ciudad del Sol. Luce radiante y trabaja mucho ese cuerpo. Así que enhorabuena por ella a ustedes, por quien votan, arroba en casa con Telemundo. No se lo pueden perder que tenemos, mira, ahí muchas cosas pasando. Claro que sí.